¿Qué tal chicos? Nuevamente yo soy El Grillo Y yo soy La Piraña Estamos en el zoológico de Tuxtla Gutiérrez El zoológico Miguel Álvarez del Toro Acompáñanos a vivir esta fantástica experiencia ¡Wow! Ese fue un mono abollador Vamos, vamos Estamos iniciando el recorrido con el Museo del Cocodrilo ¿Y qué creen? Nos hemos encontrado con una exposición temporal del escultor Pedro Jiménez Acompáñanos a ver esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, como pueden ver El zoológico cuenta con un aviario Vamos a ver qué tal está Nos encontramos en la casa nocturna Uy, qué miedo Lamentablemente no se pudo ver bien por falta de luz, pero está buenísimo Tuvimos la suerte de encontrarnos con otra exposición temporal, los maravillosos artrópodos Acompáñenos Definitivamente no cabemos los dos en el mismo espacio Acompáñenos Tuvimos que parar el video porque empezó a llover Exacto No pudimos terminar el recorrido pero habrá una segunda parte No lo sé Erwin También vamos a visitar la tienda en donde hay muchas cosas interesantes Tienes que verlo eh Hasta el siguiente video El siguiente video ¡Suscríbete al canal!